Le dice Obama, le da un cheque en blanco Obama desde Venezuela. Revisen las declaraciones de todos los dirigentes de la derecha venezolana. Todos apoyan el ataque contra el pueblo sirio, todos. Qué vulgaridad, qué triste, qué triste, qué triste que haya gente desde Venezuela que esté de acuerdo con la masacre contra el pueblo árabe. No, ya se sabe en el mundo que la excusa que estaba buscando Estados Unidos para bombardear con misiles al pueblo de Siria, ya se sabe que se le cayó la mentira, la excusa. No han podido sustentarla, por el contrario, han aparecido testimonios de mercenarios de la oposición siria que luchan contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, ellos mismos diciendo que utilizaron armas químicas para, en primer lugar, amedrentar al gobierno, tratar de detener las tropas victoriosas del ejército sirio. Y en segundo lugar, ya lo han declarado públicamente, que utilizaron armas químicas para buscar el apoyo de Occidente porque se sienten derrotados ya. Y en segundo lugar, en la guerra civil, ¿quién se sabe?